¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Sebastián Mora y bienvenidos a este video de la Podgo. Ya estamos entrando un poquito en la ronda final y es básicamente porque, bueno, ya he hecho muchos videos sobre esta pedalera. Si no lo han visto aquí arriba, les voy a dejar como la lista de reproducción de todos los videos que he hecho de la Podgo. Realmente han sido bastantes, así que si ustedes tienen alguna Podgo, pues vayan, véanlos. Y hoy en el video de hoy vamos a ver algo que se llaman los snapshots, que en mi opinión creo que es como lo mejor en funciones que tiene la Podgo. Realmente eso sí me pareció muy chévere. No sé qué otros o qué otras pedaleras multi efectos tienen esto, pero esta lo tiene y es una función muy, muy chévere. Es una función que consiste en que todos los efectos, el A, el B, el C, el D, todos estos switch tengan como una función sobre el mismo preset. O sea, como que si yo en el A quiero que el drive esté al 20 por ciento, pero en el B quiero que el drive esté al 100 por ciento. Son cosas así que es algo muy, muy chévere sobre el mismo preset. La verdad, como les digo, es algo muy bueno. Listo amigos, aquí básicamente es importante entender cómo vamos a los snapshots. Es algo muy sencillo, entonces básicamente así tenemos la pedalera. Acuérdense que la pedalera tiene dos modos. El modo pedales, que es así de colores. Y el modo preset, preset B, preset C, preset D. El modo presets, este modo es el de los presets que simplemente alumbra de rojo. Y el modo de los pedales, que es activar y desactivar cada pedal. Listo. Cuando vamos a View para cambiar la pantalla, que esté esta pantalla. Para ir a los snapshots tenemos no que están en los modos presets, sino en este modo, que es en el modo de, básicamente de presets. Y estos dos botones los oprimimos al mismo tiempo y automáticamente nos aparecen los snapshots. Así es como vamos a jugar con los snapshots. Aquí dice que estamos en el 4, el snapshot 4 pues es el D, el 3 es el C, si bien el 1 es el A y el 2 es el C. Listo. Es el 1, 2, 3 y 4. De hecho ahí dice. Listo. Lo mismo oprimimos View y ahí automáticamente pues está la pantalla A, B, C y D. Ahí en la pantalla también se van a ver los cambios de los pedales que se prenden y se apagan según lo que vayamos a establecer. Entonces, snapshot 1, A, snapshot 2, B, snapshot C, 3, snapshot D, 4. Aquí estamos en el snapshot 1, aquí nos dice, ¿sí? Y en los botones de la pedalera estamos en el snapshot A, ¿listo? Resulta que en el snapshot A yo puedo poner los efectos que yo quiera. Entonces, digamos aquí yo ya armé un preset, digámoslo así. Entonces, voy a dejar, digamos, un compresor. Bueno, para mi gusto suena muy, está muy alto. Lo apagamos. Prendemos. Listo. El compresor es algo que yo, digamos, siempre voy a dejar. Voy a poner el primer overdrive, pero con muy bajita ganancia. Vean la diferencia. Pues en este caso voy a dejarlo al 20. Este es como un ejemplo, ¿no? Voy a darle un poquito de delay, pero muy, muy poco delay. Entonces, el mix viene abajo. Voy a dejarlo en, en el famoso DART 8. Aquí. Voy a dejarlo aquí. ¿Listo? Voy a dejarlo de una vez en un tiempo 80 BPM. Creo que está bien. Listo. Muy poco delay. Reverb lo mismo. Muy poca reverb. Listo. Esto va a ser como el snapshot A, que es algo suave. ¿Cierto? Miren. Es como un ejemplo. ¿Listo? Listo. Cuando voy al snapshot B, que sería el 2, voy a ir al 2, todo está igual, pero entonces aquí es donde yo voy a modificar. Digamos, en el snapshot B solamente quiero un poquito más de drive. Entonces voy al drive. Ya estamos en el snapshot 2 y yo oprimo el botón de gain. Digamos, si yo quiero más gain, oprimo el botón y le doy la vuelta dejándolo oprimido. O sea, oprimo, le doy la vuelta y automáticamente me va a salir esto entre paréntesis. Cuando sale esto, entre estos paréntesis, es que estamos modificando el snapshot 2. Entonces vean, simplemente le voy a subir el gain hasta 5, 5.0. Cuando voy al snapshot 1, que es el A, vean que el gain se va a bajar. Se bajó a 2, ¿sí ven? Voy al snapshot 2, que es el B, y vean. Es un ejemplo, entonces yo quiero que el A sea limpio, que es el snapshot 1. Voy al 2. Obviamente aquí se le subió el volumen. Entonces, ¿qué hago? Con el level, pues le bajo el volumen al overdrive. Lo oprimo, porque estoy en el 2, quiero editar el 2. Lo oprimo y le doy la vuelta. ¿Sí ven? Y ahí automáticamente salen los paréntesis. Voy aquí. Entonces, yo voy probando. Oprimo el snapshot 1. 2. Le subo un poquito. Listo. Creo que ahí ya están como, digamos así, como sincronizados. Entonces, en el snapshot 1, voy a tener limpios. Snapshot 2. Tengo coros. En el C voy a hacer solos. El C sería el 3. Vean, oprimo el C y está el 3. Entonces, en el 3, ¿yo qué voy a poner? Voy a colocar un poquito más de drive. Entonces, aquí en el gain. Oprimo y a la derecha. Voy a ir a 7.5. Un ejemplo. Voy a ir al B, que es el snapshot 2. Al C. Este le quiero subir un poquito más de volumen. Entonces, voy a subirle a 6. Vean que el B va a bajar de volumen. Así es, el snapshot 2. Y voy a ir al snapshot 3. Y se le subió más el volumen. ¿Cierto? Y obviamente voy a darle un poquito más de delay y reverb. Y en este caso es lo mismo. Entonces, digamos, voy al delay. Voy al mix. El mix está en 16. 18. Lo oprimo. Y le doy la vuelta. Y aparecen de una vez los paréntesis. Y voy a dejarlo en 30. El feedback lo voy a subir. Entonces, lo oprimo. Le doy la vuelta. 50%. A ver. Y por último me falta la river. Entonces, la river la voy a subir otro poquito más. Entonces, aquí lo voy a dejar a un 20. Y el decay lo oprimo a la derecha. Y voy a dejarlo por ahí a un 4 o 5. Voy a darle un poquito más. Entonces, voy a subir el decay. Va a subir un poquito más el mix. A 30. Va a bajarle a 25. Va a dejarlo ahí. Voy a subirle una gotica más de overdrive. Para el 90. Y, digamos. Si yo siento que me hace falta un poquito más. Pues, voy al ampli. Y hago lo mismo con el drive del ampli. Entonces, oprimo. Y voy a la derecha. Porque quiero un poquito más. Cuando vayamos a los solos. Pero, si se dan cuenta. El volumen se subió. Entonces, el volumen de aquí puede ser el master. O no. El channel volumen. Lo oprimo. Y le bajo un poquito. Vamos a 5. O oprimo el B. Que es el snapshot 2. O oprimo el C. Si se dan cuenta que hubo diferencia. El snapshot 1. Es limpios. Snapshot 2. C. Que es el del nacho 3. Y vamos para el 4. En el 4 yo quiero como solo ambientes. Entonces, básicamente en el 4 le bajo bastante el gain. Por ahí en 2 lo dejo. Dejo todo como estaba. El mix lo subo. Por allá a 40. El dikey lo subo bastante. El pre-delay lo subo más. El delay lo bajo un poquito. Y el feedback un poquito. ¿Cierto? Entonces aquí voy probando. Este ya es el 4. Cuando voy al C. Solos. Ambientes. Si se dan cuenta. Ahí están los snapshots. Snapshot 1. Snapshot 2. Snapshot 3. 4. Básicamente esos son los snapshots. Entonces voy a activarle algo que son los trails. A esto. On. Y lo mismo al delay. Porque los trails ayudan bastante. Aquí voy a guardar todo. Entonces oprimos estos dos a lo largo del tiempo. Guardamos. Y listo. Y listo. Básicamente esos son los snapshots. Espero en serio les haya ayudado con esto. Es algo que realmente como les digo es muy sencillo. Recuerden suscribirse a este canal. Siguirme en todas mis redes sociales. Si quieren más videos de la Podgo. Últimos videos de la Podgo. Así que abajo dejen todos los comentarios. De lo que necesiten de la Podgo. Para hacer los videos. Yo les bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Chao. Chau. 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 Gracias.